Bueno, Francisco Baronti nació en Liborno, en Italia, para la década del 70. Aunque se siente italiano, es consciente de su mancha de plátano, porque su madre es puertorriqueña, y por tal razón es aquí, precisamente en Puerto Rico, donde decide presentar su retrospectiva enteronauta. Colmada de pequeños, Boronti, sobre pisos cuadriculados, que de cierta manera les recuerdan al autor las antiguas casas de este país. Esta exposición discurre entre la pintura abstracta y la figurativa del artista, quien considera que los seres humanos nunca debemos abandonar la búsqueda. El momento de mi vida que yo me di cuenta que quería ser el pintor fue como en el 1995, que estaba aburrido del juego que hacía, estaba estudiando medicina, imagínate. Y ahí algo pasó en mi vida, como en mi casa, siempre han pasado artistas, musicistas, y toda la gente más o menos de cultura, y tuvo siempre una influencia bien fuerte en esa cosa. Empecé, y con toda esa influencia de la gente que pasaba, los pintores que me decían, no está haciendo algo bueno, y no tiene que dejarlo. Y yo también me di cuenta de esa cosa, que la pintura es mi vida. Baronti, el enteronauta, se siente atraído hacia la acción de buscar, de absorber y de volver. Por la mayoría de mi vida fue siempre una búsqueda de la creación. Yo empecé tocando música, y viviendo, no sé, de hacer fiestas, un montón de cosas, hasta llegar a mi creación total y singular, y mía y propia, de mi alma, de mi corazón, que son toda esa pieza que tengo aquí. Y por la mayoría son piezas bien queridas a mi corazón, que yo tenía para algo especial. Y eso es especial, es mi media personalidad puertorriqueña, del factor de mi madre. El Puerto Rico puede ser el sitio mejor para hacer esa cosa. El enteronauta es una palabra que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Es una palabra, como se puede decir, no sé, latinxé. O es latín o es jazz, pero ahora se habla así. O lounge bar, algo, son como parolas compostas. El enteronauta, yo creo, empieza con la palabra mía, personal. Es un viaje, como un cosmonauta que viaja en su interior, en la búsqueda de algo desconocido. No sé, como en un libro de San Amado, que se llama La Isla Desconocida, que él busca algo que él no sabe. Y yo busco algo que no sé, yo no sé por qué pinto. Pero yo sé que sé pintar y me gusta pintar. Ante tanto recorrido por distintas tierras, solo queda la opción de expresarse. En todos los lugares que yo viví, en África, en Puerto Rico, porque tengo esa tradición en Italia, que fue en mi escuela, en mi sitio de tradición. Yo creo que eso se ve en mi pintura. Y explicarlo es fácil. Como primera cosa, mirar la pintura. Para quien tiene un poquito de cultura pintórica y de la historia del arte, esa cosa se ve. Y la mi influencia son un montón, de la abstracción americana, de la action painting, al color. Los colores son los demás caraíbicos que yo creo que puede esprimir. Mi cara tiene un juego particular, el Wagan, con los colores de la influencia de África. Inevitablemente, África es una influencia caraíbica, porque en los caraíbicos hay influencia de todo el mundo. Y como dentro de mí hay influencia caraíbica, italiana, en mi sangre está mezclado yo no sé con cuánta manera de ser. En Peronauta cubre siete años de vida y desarrollo artístico de Francisco Baronti, comenzando con un periodo de abstracción que el artista compara con la relación de asombro y experimentación de un infante ante un juguete por vez primera. Después se pasa de ese periodo a un periodo más suave, más delicado, más suferto, como hay una pintura que habla del 11 de septiembre, que es un periodo particular para la vida de todo el mundo. Algo cambió, y está seguro que cambió, yo creo. No hay nada que se puede referir al pasado. El 11 de septiembre he hecho algo en la vida de todo el mundo, hasta el ratón, no sé. Yo creo que un hombre si no cambia no hace una vida propia, tiene que cambiarlo. Con la decisión de ir a otro lado, un día es ser blanco y un día es ser negro. Yo soy muy eclectivo como persona, un día es ser blanco y un día es ser negro. Ahora este es mi percurso, hasta ese momento, y no sé cómo será esa cosa. Espero que sea totalmente diferente, que un cerebro trabaje en manera de crear otra cosa. Enteronauta de Francisco Baronti permanecerá en la Galería Viota hasta el 17 de noviembre. Y bueno, hacemos una pausa. Ustedes no se retiren porque volvemos enseguida.